Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que en algún momento nos sintonizarán a través de este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Bienvenidos a todos. Así como no, profesora, muy bien, gracias a Dios. Espero que usted también y espero que los compañeros que nos acompañan igualmente la estén pasando bien. Felices fiestas dicembrinas y realmente un tiempo de reflexión. No hay mucho que celebrar, casi nada que celebrar, compañera Yadira, puesto que la situación social, económica y política del país pues está muy comprometida. Así que estaremos a través de este live tratando de hacer nuestros aportes objetivos a través después de la situación difícil en que está nuestro país en estos momentos, en tiempo pues de celebración, de fiestas patrias. Y repito, no hay mucho que celebrar. Correcto, profesora Henry, le comentaba pues a los que en estos momentos nos sintonizan que vamos a estar tratando un par de temas educativos, pero que sobre todo podemos enfocar la parte social, los problemas que aquejan a nuestra población. Entre esos está el tema de barro blanco, una niñez que recibe el mes de noviembre sin techo, sin hogar, sin siquiera una tierra propia, ¿no? Donde ubicarse. Y lo peor, lesionados, lesionadas, reprimidos, reprimidas, con balas de goma, con perdizones, no sé, todo ese armamento que utilizaron de, que utilizó pues la policía antidisturbios para una población que lo que estaba haciendo pues era el reclamo de sus tierras desde sus ancestros que pues las han ocupado. También hay una situación con el transporte a nivel nacional. Ya hay una serie de, esto digamos, anuncios por parte de la Cámara de Transporte, ya lo estuvo anunciando Veraguas, Cocle, también Panamá Oeste, estuvieron haciendo pues los anuncios de que se van a estar dando actividades para este lunes 8 de noviembre. Y así también pues hoy queremos enfocar el tema de la situación en Colón, una situación que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo y que los distintos gobiernos encima de abandonar a esta población, de abandonar este sector del país donde están ubicadas a, digamos, lugares de la logística dentro de la economía panameña. Entonces tenemos una población que vive en situaciones de salud, de educación, que son muy pero muy cuestionables. Entonces vamos a estar comentando sobre eso. También, profesor Henry, una situación con la escuela de Bucori. Advertimos que era necesario que se separara la directora. Bueno, ahora tenemos una serie de situaciones de represalias hacia los docentes. También queremos comentar algo sobre cómo se han llevado algunas actividades en los centros educativos y comentarios que hacen algunas autoridades como sorprendidos, ¿no? Cuando eso siempre se hace en nuestro centro educativo a pesar de todas las limitaciones que puedan existir. Hay una situación con las telebásicas que queremos traerla a colación y también comentar algo acerca de el tema de esto, lo que son los reclamos a través de las comisiones de selección de personal docente. Así que por ahí estaría nuestra agenda. Profesor Henry, bueno, iniciamos con usted en los términos que el tema que usted desee pues enfocar inicialmente para poderlo compartir con la población en estos momentos. Bueno, profesora, nosotros sí queríamos pues iniciar este live reproduciendo lo que fue el discurso del señor presidente en la cumbre de Glasgow, Escocia, sobre el cambio climático, porque nos parece un tema que desnuda realmente el doble discurso del gobierno del señor Nito Corticio. Así que con su benevolencia vamos entonces a un video, un audio que tiene alrededor de seis minutos, así que pongámosle mucha atención y estaremos entonces comentándole y ojalá también ustedes puedan hacer su comentario a través del chat de este lado. Solo tres países han presentado su comentario con decisiones como carbono negativo. repito, 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 de los ciento noventa y tres países, miembros de naciones unidas, solo tres países han presentado su comentario de decisiones como carbono Panamá es uno de esos tres países muchos de los líderes mundiales en esta cumbre han compartido los planes de sus países para lograr ser carbono neutrales para el 2030 algunos para el 2050 nosotros en Panamá ya logramos ser carbono negativo es decir los bosques de Panamá absorben más carbono del que metimos como país ¿cómo lo hicimos? los panameños entendimos que lo que es bueno para Panamá también es bueno para el planeta comenzamos por respetar a los pueblos originarios y nuestro bosque con lo cual protegimos el 33% de la superficie de nuestro país bueno compañera ahí está el discurso entonces del señor Nito Cortizo creo que hay varios extractos ahí que sería importantísimo comentarlo y irónicamente el señor Cortizo inicia su discurso hablando de los pueblos originarios que dice que se le ha respetado pues el mismo día que estaba dando ese discurso estaban masacrando a nuestros hermanos indígenas perdón nuestros hermanos originarios en barro blanco creo que eso no tiene nombre pues el tema de el discurso este la doble moral el doble discurso de parte del señor Cortizo y su gobierno donde habla de una serie de situaciones que los panameños sabemos muy claramente que no es así y definitivamente que si Panamá en estos momentos es un país carbono negativo no es precisamente por las acciones que ha tomado su gobierno sino por la incidencia de organizaciones ambientales que realmente han hecho su papel han hecho su trabajo han jugado su rol y han exigido a las diferentes administraciones diferentes gobiernos de nuestro país para que cumplan con las leyes ambientales y se ha hecho un buen trabajo de parte de estas organizaciones y no así de los diferentes gobiernos igual creo que es un doble discurso porque además de eso el gobierno ha declarado a Panamá un país minero y esto va en total contraposición en una dirección muy diferente a lo que el señor Nito Cortizo pues en su discurso establece en Glasgow Escocia compañera como no profesor Henry definitivamente puede ser que ni él mismo como no elaboró su discurso pues hacer una lectura de él ni siquiera se fijó en que es totalmente contradictorio ahora aunque así lo supiera como usted lo señala el cinismo el descaro que caracteriza a este gobierno que ha violentado los derechos humanos del pueblo noveguglé de la población más vulnerable que se quedó sin empleo que no tiene en estos momentos con que sufragar las deudas pendientes y que están perdiendo sus casas que están perdiendo sus autos sus pertenencias y que no tiene hasta ahora una alternativa a través de un plan económico estratégico por parte del gobierno un discurso definitivamente contradictorio si observamos pues como lo hacía alguien que mostraba hoy en las redes sociales una vista aérea de cómo está el lugar el área donde está Minera Panamá y cómo cómo se encuentra en estos momentos esa área totalmente devastada y que esto por supuesto va a producir una situación bastante bastante crítica para lo que es el ambiente en nuestro país así mismo como la propia cuesta hidrográfica del canal de Panamá se sigue se sigue viendo afectada por una serie de proyectos que se están siendo aledaños que se están construyendo aledaños a lo que es el canal entonces y así sucesivamente podríamos mencionar pues otras situaciones donde esto lo que es Panamá que es signatario de una serie de convenios internacionales y que está obligado a cumplirlos porque signatario del derecho internacional implica eso que no se puede anteponer una situación a nivel interno del país si ya has firmado pues estos compromisos internacionales estás obligado a cumplirlos pero bien como lo que queda en base a esto son a veces condenas que se quedan en la parte moral en la parte ética y no hay realmente una forma de castigo de sanción para los gobiernos en países donde se incumple con estos acuerdos de estos convenios internacionales definitivamente que por eso es tan fácil para este señor colocarse frente pues al resto de los países y decir todo esto que dijo que es totalmente contradictorio y lo que fue fue a pedir subsidio es lo que se refleja pues al final subsidio con una responsabilidad porque es una responsabilidad de cada ciudadano de cada pueblo de cada país el conservar la naturaleza y que precisamente cada país tiene que buscar políticas públicas precisamente que ayuden a que se pueda mantener este tipo de actividades porque sabemos que cada una de estas ayudas internacionales al final nos cuestan doble o triplo lo que nos han pues subsidiado y esto definitivamente que el tema de también que está protegiendo nuestra nuestra demanda nuestro ambiente es totalmente falso en la medida en que se han dado pues las concesiones porque se reactivaron no solamente está el contrato de Minera Panamá están una serie de contrataciones que se han reactivado en el interior del país como en Veraguas la minería en el área de Remance en San Francisco de Veraguas y que era un caso que prácticamente estaba cerrado pero lo reanudaron y en este momento pues esa es una situación que a espaldas del pueblo y hasta de las propias autoridades pues se lleva a cabo este proceso así mismo como todas las todas las las licitaciones aprobadas para desarrollar proyectos hidroelécticos en la cuenca del río Santa María y como pues estos pueblos estos moradores de estas áreas organizados de manera comunitaria están haciendo una lucha para poder aprobar un proyecto de ley que declare pues esto la moratoria o que declare el río Santa María la cuenta del río Santa María libre de proyectos hidroelécticos y también de la minería pero bueno no podemos esperar otra cosa son familias esta es la república de los primos es decir desde que revisamos ese 3 de noviembre bueno antes de eso cuando pertenecían cuando éramos parte de era colonia éramos colonia de España familias que desde siempre han gobernado que siempre han estado en el poder y han estado en esos acuerdos o pactos con países del mundo cuando revisamos nuestra historia y vemos quienes estaban al frente de la separación de Panamá de Colombia esas mismas familias son los abuelos tatarabuelos de los que hoy gobiernan entonces o de los que han pagado campaña para que alguien esté en el poder para que le conceda todos los negocios posibles con la nación entonces vemos eso o sea esta representación que hizo el señor Cortizo no dista es más bien una reproducción de lo que son llamados próceres de la independencia y de la separación y que realmente lo que hicieron fueron contratos para vender nuestro país y como decía antes de que colocaras el audio Henry el nacimiento de la república era algo que el pueblo panameño ya sentía ya quería y estaba dispuesto y estaba en la lucha para ello sin embargo los que ostentaban el poder en ese momento sus intereses de mantenerse en el poder o de tener acceso al poder pues entran en esas negociaciones con los Estados Unidos y por eso es que los Estados Unidos es quien entonces lleva a cabo pues todos estos tratados en primera instancia con Colombia tratados en Rangai y luego el tratado Jaibuno-Barila entonces con Panamá pero que lo firma un extranjero y de esa manera se asegura el territorio panameño para poder construir lo que era pues la clave para poder tener una mayor hegemonía en el continente americano y en el resto del mundo entonces es lo que vienen haciendo los distintos gobiernos los primos de los primos de los primos descendientes de esa de esa república que nace de esos primeros tiempos cuando éramos colonia también así que por allí va nuestra reflexión en esta vía y que al final ¿qué nos queda? bueno más allá de la crítica es hacer un esfuerzo porque podamos concretar lo que es un proceso constituyente para cambiar esa constitución violentada porque está violada desde hace muchos gobiernos y que ha sido acomodada para mantener en el poder los que han gobernado durante todo este tiempo bueno profesora realmente la república los primos como usted y muchas personas lo llaman realmente pues siempre ha estado presente desde la fundación de nuestra república y lastimosamente no podemos tapar el sol con una mano si hay corrupción ha existido la corrupción desde el inicio de la república y eso ha marcado nuestra vida republicana y lastimosamente no solo son los primos sino que hay muchas otras personas que aún no siendo parte de esta aristocracia muchos de ellos dirigentes a veces dirigentes de trabajadores dirigentes de organizaciones profesionales también se prestan para que nuestro país no avance por la vía correcta y en ese sentido tenemos que hablar de barro blanco porque en barro blanco lo que sucedió es que esa dirigencia se prestó a firmar un acuerdo con el presidente Varela con la que el pueblo no estaba de acuerdo y esas son las consecuencias de cuando no se dan consenso en las problemáticas sociales que en algún momento eso nuevamente se dispara entonces eso ha sucedido en nuestro país en nuestra república el tema de la corrupción por eso es que nosotros como Federación de Trabajo de la Educación de Panamá abogamos por la refundación de nuestro país con reglas claras con la constituyente originaria para que se tomen las medidas necesarias con estas personas con estos personajes y se acabe esa república de los primos realmente el gobierno de Nintocortizo debería sentir vergüenza por la situación ambiental ya usted lo estableció en el tema de barro blanco pero si nosotros venimos aquí propiamente a la misma ciudad capital usted encuentra los ríos que están en la ciudad capital realmente en estado deplorable sumamente contaminados son focos de infección ojalá los diferentes medios de comunicación pudieran mandar reporteros aquí a lo que es el río Tocumen por el área de Belén para que usted viera que eso es insoportable pasar por esa vía se siente pues la podredumbre en este río y así en todos los que cruzan de norte a sur lo que es la ciudad capital una lástima porque realmente podrían ser focos pues de turismo de algún tipo de distracción para la familia panameña pero el gobierno de Nito Cortizo no le pone atención al tema del ambiente mucho menos el ministro que tiene encargado que pareciera que está al servicio de los grandes consorcios del país ahí está la destrucción de los manglares en todo lo que fue el corredor sur y bueno podríamos seguir agregando aquí a lo que es el tema ambiental pero profesora en el tema de barro blanco eso es lo que podemos nosotros señalar y eso también en el siguiente tema que es el tema del combustible que usted también señaló esto también tiene que ver con los primos porque sería fundamental sería importante conocer quiénes son los que verdaderamente se benefician con el alza del combustible si es cierto que hay un alza de manera internacional eso no quiere decir que la ganancia de estos señores dueños de las gasolineras me imagino que también importadores de combustible ellos tienen sus ganancias aseguradas y no le importa lo que es pues la economía de los demás panameños y panameñas esto encarece lo que es pues todo lo que es transporte lo que es alimentación lo que son los fletes ahí tenemos a los compañeros taxistas a los compañeros transportistas que definitivamente pues no es insostenible pagar el alza del combustible en lo personal yo dije que voy a empezar a caminar porque la verdad es que está regalando mi dinero a estas personas enriqueciéndolos más y haciéndome a mí más pobre entonces definitivamente que hay que tomar algún tipo de medida en Alemania por ejemplo la gente cuando se dio esta alza de combustible dejó los coches ahí mismo en la calle y nadie utilizaba los coches y definitivamente que esta gasolinera tuvieron de alguna manera que bajar el combustible ojalá nosotros tuviéramos esa cultura pero definitivamente que si en la república de los primos los dueños de gasolinera recordemos aquí que en su momento el señor Hugo Chávez vino aquí con la gana de poner una refinería aquí en Panamá y Martín Torrijos le dijo que no y así pues siempre han mantenido ese estatus ese círculo cerrado son los que manejan el tema combustible y se han negado también a diversificar lo que es la base energética del país para que no dependamos tanto del combustible así que esta es una situación insostenible profesora Yadira y compañeros que realmente pues como panameños también debemos prestarle mucha atención porque todo esto va a contribuir a que haya algún tipo de implosión social ya que la economía está bien golpeada y el tema combustible le golpea aún mucho más sobre todo además de lo de lo todo lo que está mencionado de manera muy atinada profesor Henry está el tema de que el crecimiento de la de la de la misma ciudad de Panamá al hacer usted el señalamiento de cómo están las los ríos si todas estas las cuencas de estos de estos ríos o los afluentes de algunos de los ríos principales es a raíz de ese crecimiento desordenado de la de la misma ciudad de Panamá y que al no haber recorrer el instituto gobernante políticas públicas no preocuparse por generar políticas públicas por la conservación de los humedales de los bosques de los manglares como usted lo mencionaba entonces ¿qué ocurre? se va creciendo de manera desordenada y por eso es que al final nos encontramos en medio de ambientes que tienen que ser protegidos y no lo son incluso eso en la ciudad pero incluso tenemos en el interior del país áreas que son ya definidas que han sido declaradas como áreas de protección pero los organismos las instituciones creadas para proteger el ambiente conceden toda una serie de proyectos o de entrada de personas que se adueñan de estos territorios y empiezan a llevar a cabo proyectos que son destructivos dentro de áreas protegidas dentro de reservas forestales entonces efectivamente al no existir un ordenamiento territorial no hay planificación y por supuesto que se sigue de manera abrupta de manera desordenada permitiendo industrias y áreas comerciales mega áreas comerciales devastando una gran cantidad de áreas boscosas y que son el alimento de muchas de estas fuentes de agua entonces sí efectivamente ese desorden no es casual es decir a ellos no les interesa conservar el ambiente para nosotros les interesa pues los negocios y todo con lo que puedan hacer negocio lo van a hacer y es lo que ha venido repitiendo gobierno por los pactos por eso aunque haya partidos contrarios o que supuestamente hay oposiciones al final siempre hay pactos y como usted mencionaba pues en esta república de los primos como ellos tienen acceso a los negocios por eso es que su supuesta oposición oposición opuesta no es tan real porque saben que cada vez que sube un grupo pues va a buscar la forma de tener acceso a estos negocios y cuando sube el otro grupo o el otro partido pues lo va a seguir haciendo entonces por eso es que sí es necesario que nosotros hagamos estas reflexiones porque hay otro punto que usted también señaló y es como además de la corrupción de quienes están alrededor del nacimiento de la república como gobernantes también esta corrupción de parte de quienes están al frente de organizaciones de trabajadores organizaciones ambientalistas organizaciones de la sociedad civil como se han prestado para hacerle el juego a los distintos gobiernos y así tenemos en la materia magisterial tenemos ese ambiente también y que al final no hay una educación de calidad en el área de salud igual no hay una salud de calidad precisamente porque quienes están al frente de las organizaciones quienes se sientan en un momento dado en una mesa pues al final tranzan al final negocian y esos son los personajes con los cuales los gobiernos les gusta sentarse para que de esta manera al final pues se pierda el tiempo y no se llegue a ningún acuerdo real para soluciones reales así que por ahí va nuestra reflexión profesora Henry como en el caso también usted mencionó el caso de Marro Blanco efectivamente y esto ya incluso cuando hay recursos internacionales intervención de de organizaciones de organismos internacionales que declararon que estas son áreas de los ancestros de los pueblos originarios entonces aquí ¿qué pasó? bueno la República de los Primos concedió vendió estos terrenos se hizo una hidroeléctrica y al final bueno con el aval pues de quienes en ese momento estuvieron al frente de las organizaciones de este pueblo Nuevo Bugle y tenemos este tipo de masacre contra un pueblo que lo único que pide es tener pues vivir en su territorio de manera sana de manera tranquila y ayudar a conservar el ambiente para poder convivir en el mismo y esto sí efectivamente el profesor Henry hay un un sector de transporte que ha estado anunciando hace semanas ellos han estado acá en la provincia de Beragua se estuvieron dando algunas algunos algunos paros por horas aparentemente la paralización que se va a dar el lunes 8 va a ser por más más tiempo casi creo si no me equivoco 24 horas y que es prórroga grave o sea que se puede extender y entonces esta es una situación realmente preocupante porque definitivamente hay una afectación ¿verdad? las personas que tienen que mirarse a su trabajo o realizar pues llevar a cabo algún tipo responsabilidad pero son las medidas que le queda al pueblo cuando los gobiernos no tienen la capacidad de manejar crisis y de precisamente buscar la solución hay un tejido social que que está llegando a un extremo por la forma en como el gobierno está asfixiando y sobre todo este gobierno que creó un estado de emergencia y esto al final a través de decreto violentó todas las garantías fundamentales y bueno al final tenemos una población que efectivamente ya no está soportando y por eso la ola de crimen que también está en alza en nuestro país a pesar pues de que las autoridades de del área de del área de esto lo que es la seguridad pues lo quieran negar así que efectivamente profesor Henry es un momento para hacer una reflexión muy profunda y como ciudadanos empezar a tomar nuestra responsabilidad empezar a organizarnos empezar a movilizarnos para que de esta manera lleguemos en algún momento a concretar lo que es un proceso constituyente si profesora bueno aprovechamos para saludar a los compañeros que nos acompañan en el live disculpen a aquellos que no mencionaré Clavel Clarice Mojita Roque Magdis Barría Soldado09 Hernán Vega Joey Viz Ortega Lili B. Robles Danixa Valderrama Miguel Guilgado Mari Marciaga Aydarán Agdel Arauz Honorio Vega bueno un saludo a todos estos compañeros que nos bueno nos honran pues estar con nosotros en este live profesora es importante también recordar en este tiempo de la patria que también han existido grandes héroes en nuestro país como lo fue el gran victoriano Lorenzo con su frase célebra la pelea es peleando igual también tenemos al doctor Mateo Iturralde yo no vendo a mi patria también Ramón Cantera con su frase célebra ni millones ni limosna queremos justicia y algunos movimientos que se han dado pues a través de la historia como es el movimiento de acción comunal que se dio de 1920 a 1930 igual a gesta gloriosa de 1964 son entre algunas pues de las gestas patrióticas que es importante recordar en este mes de la patria y que nosotros pues como federación de trabajadores de la educación queremos exaltar porque si bien es cierto como hemos señalado han existido personajes corruptos en este país también han existido muchos personajes que han pues dignificado nuestro país tenemos aquí un extracto del himno de acción comunal de Ignacio Valdés que dice oh patria querida libre eres ya de tus tiranos hoy el recuerdo infeliz quedó que jamás nuestro ideal podría olvidar el mundo nos mira con emoción viendo que somos hoy pueblo altivo valiente y siempre leal por nuestra acción comunal entonces un himno de esperanza de esos patriotas de la década de 1920 1930 que pues lucharon y dieron su aporte para liberar a nuestro país como bien lo dice el himno de acción comunal de lo que es pues esos tiranos que realmente han existido siempre a través de la historia y que hoy nuevamente pues debemos combatir les tocó a ellos en su momento y ahora pues nos toca a nosotros también desde esta trinchera de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá también esto exigir que se dé la transparencia se bueno se dé la lucha contra la corrupción para que podamos tener todos el país que merecemos porque sobre todo al final quienes más sufren son los más débiles y necesitados como pudimos ver estos niños y niñas mujeres algunas embarazadas que fueron pues masacradas por la policía nacional en el área de barro blanco porque los panameños pues no los protegemos con nuestras acciones y cada vez que callamos este tipo de acciones somos cómplices de ellas también lamentablemente así que ojalá esto pues nos lleve a reflexión como hemos dicho en el programa para que todos como ciudadanos demos nuestro granito de arena para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y que los que son culpables de ellas en su momento también deben dar la cara y pagar por esto estos crímenes de lesa humanidad como nosotros lo consideramos en este momento correcto profesor Henry y bueno también aprovechando la mención de los personajes que usted ha señalado personajes que han dejado una huella que se atrevieron a luchar contra un sistema contra los gobernantes que sometían a nuestro pueblo hoy nos encontramos como también usted lo señaló hace un momento estamos en las mismas condiciones y la historia es tan repetitiva pero es precisamente porque siguen gobernando los mismos su metodología es la misma puede que la careta cambie puede que cambien algunas de manera cosmética pero siguen siendo los mismos corruptos las mismas familias y siguen vendiendo el país y siguen sometiéndonos entonces como parte de esto es importante considerar que fíjese a nivel académico en lugar de quizás tratar de hacer proyectos o trabajos de investigación hacer una lucha porque hay una literatura que se produzca en nuestro país con mayor inversión que se invierta en investigación que haya literatura accesible a la población hay países aquí vecinos donde se pueden comprar libros mucho más baratos que en nuestro país o sea en nuestro país comprar un libro de texto está carísimo en nuestro país comprar una novela comprar algún tipo de literatura justamente de a qué categoría pertenece es muy caro entonces cómo es posible que aquí mismo en nuestro país vecino haya una literatura que es más accesible a la población entonces en lugar de hacer una revisión incluso de cómo se está contando la historia y buscar una forma de que se cuente distinto hay un proyecto una iniciativa legislativa profesor Henry que está creando que propone una una idoneidad que propone un consejo un consejo para que se puedan dar estas idoneidades es decir lo que se está haciendo es crear más limitantes frente a una profesión una profesión que ha venido en decadencia la baja de matrícula de personas que se dedican a estudiar lo que es la profesión de la historia o para ser profesionales historiadores ha venido sufriendo un descenso único en cuanto a esa matrícula cada vez son menos personas entonces en lugar de incentivar a que se estudie más o que los que ya estamos graduados de esa carrera puedan tener más acceso a no solamente ir hacia el área educativa porque lo que ha venido sucediendo es que quienes estudian historias quienes estudian geografía tienen que irse hacia el área del mercado laboral del ministerio de educación es decir hacia la enseñanza es decir hacer profesores profesoras y no hacer investigación porque no hay aportes o a ver cómo se incentiva el tema de no solamente los museos que subsisten de las personas que vamos a los museos y que contribuimos con lo que se cobra para la entrada pero son lugares que no tienen ningún tipo de apoyo por parte de ningún gobierno no hay políticas públicas para la conservación de estas instituciones así mismo vemos en lugares comunidades que hay algunas expresiones algunas iglesias hay monolitos hay toda una serie de fuente de nuestra historia que está allí desprotegida totalmente porque no hay inversión entonces en lugar de ir hacia allá entonces se presentan estas iniciativas que en lugar de favorecer a la profesión del historiador lo que hacen es retroceder y sobre todo profesor Henry este tema de confundir la parte o sea hay una hay una hay una xenofobia que tenemos y que lo confundimos con el tema o que lo confundieron estas personas proponentes con la protección de los derechos laborales con el tema de justicia laboral cuando nosotros precisamente viendo la parte histórica de los pueblos los pueblos todos tenemos que estar unidos o sea ese tema de fronteras ese tema de límites y de símbolos que pueden que cada uno como tiene uno que nos dividen en realidad nosotros somos un solo pueblo somos una sola humanidad y lo que tenemos lo que tenemos que ver es que todos podamos tener derechos todos debemos tener derecho al agua todos debemos tener derecho a una vivienda todos debemos tener derecho a un trabajo más allá de tener más allá de tener el derecho de que el derecho esté consignado que esté escrito es tener acceso a ese derecho entonces este tipo de iniciativa no la vemos con buenos ojos creemos que es un retroceso y que realmente no es necesario lo que se ha planteado aquí bueno el tema de algunas medallas y lo demás para exaltar el nombre de algunos historiadores importantes en nuestro país que se dedicaron a la investigación o a producir literatura eso es una cosa que realmente no es necesaria a veces hacer una ley pero lo más importante no se está ventilando por eso eso le hace un grave daño a nuestra población porque si usted ve incluso hay programas de televisión que no están al frente de historiadores sino otras personas que son las que están contando la historia y hay algo que es sumamente delicado la historia de nuestro país la han venido contando los que son o familia o son amigos o son cercanos a la república de los fritos y por eso es que la historia se cuenta de una manera tergiversada y al final no tenemos los mejores modelos a seguir y no tenemos el mejor recuento la mejor narración de esa historia y por eso nos vamos de alguna manera desligando de nuestra identidad nacional una identidad nacional profesor Henry que es diversa ¿por qué? porque aquí confluyen una serie de grupos étnicos de culturas que tienen que ser respetadas y con las que tenemos que convivir armónicamente por eso es que no podemos ser xenófobos por eso es que no podemos estar discriminando y todos tenemos derecho a un espacio laboral entonces esta reflexión la quería traer a corazón a raíz pues también que usted hizo algunos señalamientos importantes de algunos personajes como se ha exaltado mediante gustos o esculturas a personas como que fueron mercenarios de nuestros pueblos originarios como el señor Vasco Núñez de Balboa y como hombres líderes dirigentes importantes que reclamaron el derecho a nuestro pueblo como Victoriano Lorenzo pues son un ejemplo de lo que no se debe hacer si no te van a fusilar si no te van a perseguir con el criterio público si no te van a expulsar de una organización si no te van a y te van a y te van a hacer ese miedo para que no nos atrevamos a denunciar la corrupción para que no luchemos por la transparencia Sí profesora qué interesantes los aportes que usted acaba de hacer nosotros también queremos comentar que hay países como Alemania como Estados Unidos como Canadá que ellos han descubierto lo importante que es el crisol de razas lo importante que es que converjan en una misma nación personas de diferentes razas credos religiones eso han descubierto estas potencias estos países de primer mundo que es muy importante y es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país Panamá lo tiene desde los inicios de la república o sea este acervo cultural que tenemos esta riqueza cultural nosotros a veces no la valoramos pero definitivamente que es una de las de las mejores características que tiene el panameño nosotros aquí muy poco vemos esa discriminación racial que se ve en otros países y eso definitivamente que hace un gran aporte a lo que es la identidad nacional entonces pero como usted bien también estableció es una lástima que no existan políticas públicas sobre todo de parte del ministerio de educación ya para ir entrando en el tema educativo que por ejemplo visitar a Panamá la vieja hoy día eso es algo de ricos eso no es cualquiera que puede ir a Panamá la vieja una visita allí le cuesta mucha plata igual visitar el centro 20 dólares ir al centro de visitantes del canal de Panamá también por otra parte es algo que una familia de recursos limitados pues no puede afrontar entonces no hay de parte del ministerio de educación un programa planes para que nuestros niños conozcan esa riqueza que tiene nuestro país y es pues una deuda que tiene el ministerio de educación y que tienen los diferentes gobiernos con nuestros estudiantes para un profesor de historia es muy difícil hacer una gira por estos lugares puesto que los recursos económicos prácticamente no se pueden afrontar por lo caro que cuesta eso igual que el museo de la biodiversidad es un problema porque hay que para que le den a usted una una oportunidad de que entre sin pagar usted tiene que hacer una fila y eso pues es prácticamente imposible así que son situaciones que si debemos resolver el ministerio de educación debe resolver profesora pues y entonces entrando ya al tema educativo la compañera aquí lo tengo anotado creo que era la compañera Mari Marciaga preguntaba en el chat sobre el tema de cuándo puede hacer las actualizaciones el ministerio de educación tiene establecido que las actualizaciones se abren inmediatamente se terminen los concursos pendientes es decir mientras estén abiertos algún tipo de concurso no puede darse entonces la actualización de parte de los docentes pero inmediatamente se dé este tema de que se acaben los concursos se den los resultados entonces puede estar abierto el tema de la actualización ya eso será prácticamente a finales del mes de diciembre tengo entendido que usted está más versada en el tema compañera a ver si le da un poco de luz a la compañera Marciaga si es correcto lo que usted plantea profesor Henry mientras esté en proceso un concurso no se puede dar esta actualización para las personas que están en dicho concurso sobre todo los permanentes porque los dos últimos concursos que hemos estado viendo que es el de difícil condición laboral y ahora el de puntaje el traslado el concurso de traslado se está en espera ya de que se publique la selección de los que concursaron en el mismo entonces por eso es que los permanentes no le permitían tampoco poder hacer ningún tipo de actualización aparentemente si ya debe estarse abriendo este proceso de actualización para los que van al proceso de concurso quiero aquí mencionarle el concurso de nombramiento ya la apertura del concurso se debe estar dando el 26 de noviembre al 1 de diciembre y la participación online es decir a través de la web de la página del Ministerio de Educación a través del Provel es del 26 de noviembre al 7 de diciembre entonces es importante que tengan esa fecha pendiente para poder participar y seleccionar pues las vacantes que ustedes aspiran del 26 de noviembre al 7 de diciembre el periodo de reclamo está del 30 de diciembre al 4 de enero del 2022 la publicación de los seleccionados es del 23 de febrero al 24 y las impugnaciones del 25 de febrero al 7 de marzo del 2022 entonces como ya está próximo los que no son permanentes pueden estarse acercando para ver esa posibilidad de hacer esa actualización antes ya del 26 de noviembre una vez inicia este proceso ya no van a poder hacer actualizaciones así que a los permanentes sí le estaban diciendo que no podían porque estaban en el proceso de traslado así que las personas que todavía no han tenido acceso al sistema y que están en ese proceso de participar en el concurso de nombramiento pueden estarse acercando sin embargo vamos a adquirir el compromiso de hacer la de hacer la consulta y para la próxima semana o apenas podamos lo subimos en nuestras redes sociales comunicamos que si ya están abiertas pues si ya está abierto este proceso de actualización para la compañera Marciaga que estuvo pues haciendo la consulta así que nos comprometemos a hacer esta consulta para darle una respuesta lo más pronto posible así que atenta pues al Facebook o ya sea al Instagram donde vamos a poner pues esta información que es de suma importancia para que ustedes puedan tener pues algún tipo de oportunidad dentro de este concurso así que recuerden del 26 de noviembre al 7 de diciembre del 2021 es el proceso para entrar a la página web profesor Henry y en este sentido quiero aprovechar porque por allí me pude enterar que a ver hay una nota que estuvo rondando una nota de recursos humanos donde se estableció que los reclamos se iban a estar resolviendo atendiendo en las comisiones de selección de personal pero que entonces debían contar con el apoyo del personal de recursos humanos ubicado en las regionales profesor Henry a ver aparentemente alguien una sola persona de manera caprichosa hace esta esta exigencia o esta solicitud el ministerio de educación como no le cuesta nada concede esto se establece esto pero profesor Henry los comisionados los representantes sindicales hagámonos la pregunta y busquemos a ver si nos pueden comprobar si fueron preparados el tema de los reclamos tiene que ser atendido por un personal idóneo idóneo para poder resolver esos reclamos tienen que ser analistas o sea personas que tengan algún tipo de formación en recursos humanos que manejen tema curricular y aparte de eso que tengan el manejo en lo que es las a ver las relaciones entre las especialidades y las llamadas afinidades que eso pues también es un poco digamos no está totalmente definido por parte del ministerio de educación y que por esa razón cada concurso nosotros los docentes nos tenemos que ver sometidos a algún tipo de discrecionalidad en la toma de decisiones de esto que ocurre profesor Henry que los representantes sindicales y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento no han sido preparados para eso no fueron preparados cuando le dieron con un seminario no basta porque los analistas en una semana no se preparan para ser analistas las personas que están dentro de recursos humanos no se preparan en una semana para poder llevar a cabo este proceso y aún cuando están preparados cometen algunos errores somos humanos y es de allí sin embargo lo que ocurre comúnmente con el ministerio de educación es que saben que cometieron un error y qué difícil para hacerlos que ese error lo resalza entonces los reclamos han llegado a las comisiones de selección pero no han sido ni total ni de manera eficazmente atendidos al final que estuvo pasando que las regionales porque los docentes se han ido a quejar a las regionales pero que dicen los que están en las regionales en recursos humanos pero si nosotros nosotros hacíamos ese trabajo sin embargo se lo dieron a las comisiones de selección entonces esto es una situación de improvisación y de lesión que le están haciendo a los docentes y yo hago ese llamado a los docentes todo aquel que se haya visto perjudicado porque no le resolvieron en las comisiones de selección levanten una queja administrativa porque esto no es posible el personal que están los que son representantes sindicales y lo digo porque yo estuve allí ejerciendo y que fui sacada de manera ilegal ya lo hemos pronunciado en otro momento lo hemos explicado en otro momento en este programa lo que hacemos es un trabajo de apoyo a las regionales hacemos un canal de comunicación ayudamos le damos orientación y consulta a los a los docentes a las y los docentes porque no somos un personal idóneo para tratar eso entonces ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación sabiendo eso haya hecho este tipo de cambios de manera caprichosa por favorecer a alguien en particular que quería buscar la forma de llamar la atención de los docentes o ver cómo puede tener acceso a algún tipo de negociado no sé a algún tipo de beneficio entonces los perjudicados al final son las y los docentes entonces de eso nos hemos enterado porque en algunas nos hemos enterado por docentes que nos han consultado porque han ido a las regionales a reclamar y las regionales le dicen que es en las comisiones donde se resolvía ¿por qué? Recursos Humanos Panamá lo hizo a través de una circular el comunicado de que las los reclamos se iban a atender en las comisiones de selección y hay comisionados que ni siquiera se acercan o siquiera van un día a la semana a las comisiones de selección no digo que son todos pero son algunos y el Ministerio de Educación Recursos Humanos y la Ministra de Educación lo sabe pero a esos personajes no le hacen nada no le hacen nada y son motivos para separar a esos funcionarios sin embargo a esta representante sindical que llega por voto y que estaba haciendo un trabajo transparente es sacada del puesto de manera ilegal y a la fecha pues esta situación se ha quedado en un total silencio por parte del Ministerio de Educación y no ha querido resolver esta situación donde se han violentado los derechos laborales y los derechos humanos de esta persona que representa a las y los docentes entonces a quienes hacemos nuestro papel a quienes denunciamos la corrupción y luchamos por la transparencia y hacemos un trabajo eficiente se nos castiga por denunciar y a los que llevan a cabo acciones que no son transparentes que incluso riñen con la ley con la normativa entonces esas personas los premian y los mantienen en el sistema señores compañeros y compañeras docentes si usted ha sido lesionado si usted ha sido afectado afectada levante una queja administrativa porque la Ministra de Educación de una vez por todas ya tiene que ser responsable frente a esto y tomar decisiones ese era uno de los comentarios que quería hacer con respecto a esto aprovechando ya que hacía esa pregunta a raíz de pues la consulta que hacía una de las compañeras que está en la plataforma y finalmente referirme Henry a el tema de Bucori y esto pues a raíz de que la Ministra de Educación no quiso separar porque no quiso podía hacerlo mediante una decisión de levantar un proceso e iniciar un proceso de investigación lo podía hacer a través de asesoría legal pero ni asesoría legal ni la Ministra de Educación lo quisieron hacer se han llevado procesos disciplinarios investigaciones con titulares directores titulares ahora con una persona que ni siquiera es 257 es decir que ni siquiera ha sido esto llevada a cabo de manera legal mediante esto un 257 encargada fue designada como directora en esta escuela de Bucori ha cometido una serie de tramitaciones los docentes aportaron las pruebas para ello entonces que sucedió bajo promesas falsas promesas hicieron que los docentes volvieran al centro educativo y que hizo la directora pues le cerró los salones y los tenía dando clase a los niños a las niñas y a los docentes en el suelo en los pasillos eso es culpa es responsabilidad de la ministra de educación señora ministra de educación hoy salía ayer hoy publicaba en sus redes sociales que estaba admirada y que esto le llenaba de emoción su corazón ver como pues los niños sembraban banderas en algunas escuelas y absorta estaba sorprendida frente a esto pero no se sorprende frente a lo que está ocurriendo en Bucori que es responsabilidad suya cuánto más tienen que sufrir los niños y niñas de Bucori o los docentes de Bucori frente a su responsabilidad de tomar una decisión esta directora tiene que ser separada ahí hay violación de los derechos humanos profesores en repoblación que nos escucha en estos momentos le quería comentar eso porque lo que le sorprende a la ministra nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en los centros educativos siempre siempre se ha llevado a cabo actividades en los centros con los recursos de los docentes para que los niños en las comunidades más rurales más apartadas puedan vivir un mes de noviembre aunque no tienen el mejor ejemplo de las autoridades así que ese era el comentario en el aspecto educativo profesor Henry que quería realizar y lo dejo hasta allí como la profesora definitivamente que sí añadiendo pues a lo que usted ha comentado sobre la nota en relación a quienes deberían dirimir lo que son los reclamos en las diferentes posiciones tanto de concurso de traslados o de nombramiento que se acerca realmente en las diferentes regionales lo que es el departamento de recursos humanos no cuenta con personal prácticamente hay regionales que tienen a dos o tres solamente en lo que es recursos humanos y como usted bien establece no tienen la formación prácticamente lo que es la experiencia que tenemos que cuando se necesitaba algo que sí debía tener pues algún tipo de experiencia se solicitaba que las analistas de planta central fueran las que intervinieran y eran las que estaban en franca comunicación directa comunicación con los comisionados así que esta decisión de Ministerio de Educación realmente es sospechosa y es lamentable que esté sucediendo realmente también coloca en una situación comprometida también a estos diferentes representantes sindicales de las diferentes comisiones que no podemos arroparlos a todos con la misma maestra de que lo están haciendo mal algunos lo están intentando hacerlo bien y por eso nos preocupa por esos compañeros que sí han tratado de hacer bien su trabajo pues les puede comprometer esta situación con el Ministerio de Educación bueno compañera recordamos también a los compañeros a nivel nacional el número de asesoría laboral docente donde usted se puede contactar con nosotros vía whatsapp solamente mensajes de texto 65253989 para que usted continúe pues dándonos esos informes a nivel nacional de alguna anomalía alguna asesoría que usted necesite con mucho gusto allí estarán pues nuestros compañeros encargados de la defensoría laboral para darle pues esa asesoría que usted necesita igual profesora no queremos irnos sin saludar también a unos compañeros que han entrado después la verdadera voz de Veragua Panamá Podcast tenemos también Amparo Stinger Judith Franci Yanelis Manfidi Ricardo de León y Eva Yariel R. Franco también Randalina Novi y bueno una disculpa a todos aquellos que no hemos podido leer pero le agradecemos que hayan estado con nosotros también le agradecemos que le den su like en las diferentes redes sociales las compartan para que podamos hacer pues más grande este proyecto de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá así que como dijo Victoriano Lorenzo la pelea es peleando para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima